que me voy de paseo son las ocho y media horas nosotros solemos ir muy pronto vamos a ir a la zona de endalla por ahí bueno ya veréis el paseo así que hasta luego y 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 bueno bueno ya hemos llegado a getari a hacer que está como un cuarto de hora de endalla mira se notan las casas típicas son súper bonitos es un sitio súper súper pequeño a la playa está un poquito más abajo luego luego iremos así encontramos el acceso deciros que hay bastante gente para el día el día que hace y que es mucho 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 surfero voy a dar la vuelta a la cámara y a ver y veis todo este agua bueno pues vamos a hacer un paseo nada que su paseo muy cortito y os enseño cositas súper interesantes de aquí así que vuelta a la cámara y a disfrutar y 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 Gracias por ver el video 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 Andando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No lo sé Gracias por ver el video Bueno Gracias por ver... A ver... Es un poco... Un día estupendo... O una semana estupenda... O un fin de semana estupendo... Pero que lo paséis bien... Así que... Aquí me despido... No... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.